Acusado de ser un aprovechado de señoritas, tras la polémica desatada por la difusión de videos e imágenes donde aparece Vicente Fernández, tocando inapropiadamente a varias mujeres, el patriarca de la familia utilizó sus redes sociales para presumir que próximamente estará de fiesta ya que estará celebrando sus bodas de diamante con su única esposa. ¿No hubiera sido mejor esperarse tantito tiempo para anunciarlo? Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Esta publicación por supuesto que tenía que estar acompañada de una fotografía, junto con María del Refugio, mejor conocida como Doña Cuquita. Está posando frente a su querido esposo Don Vicente Fernández, también conocido como el Charro de México. Con esto podemos ver que es una tremenda forma de apoyo, ante tanta polémica y tantas críticas que ha recibido el cantante en las últimas semanas. Con esta imagen que publicó Vicente Fernández a través de sus redes sociales, se puede mostrar que Cuquita lo perdonó por ser mano larga. Y es que la verdad, esta señora ya está totalmente acostumbrada al perdonar al máximo vendedor de discos, de música vernácula, ya que vale la pena mencionar que la fortuna de Vicente Fernández supera nada más y nada menos que 35 millones de dólares. Esta cifra por supuesto día a día va incrementando. Por esta razón muchos aseguran que el cantante puede ser perdonado cada vez que cometa cualquier error. Recordemos que hace muchos años Doña Cuquita recibió en su hogar a Rodrigo Fernández. Algunas personas llegaron a pensar que era su hijo, nacido de una relación extramarital, la cual tuvo Vicente Fernández con la actriz Patricia Rivera con quien obviamente tenía una gran diferencia de edad. Es bien sabido que al cantante le gustan jovencitas, incluso su esposa es 6 años menor que él. Las bodas de diamante a las cuales está presumiendo Vicente Fernández se celebran después de que una pareja de casados cumple 60 años juntos. Sin embargo en este lapso de tiempo, Vicente Fernández ha tenido un sinfín de amoríos, muchos de ellos hasta han salido a la luz pública, pues el intérprete durante toda su carrera ha aprovechado su fama para atraer a las jovenzuelas. El Mano Larga, de buen Titán, como ahora están llamando al intérprete en redes sociales, tuvo una muy larga relación amorosa con la vedette de los 70, Mirle Uribe. Incluso se asegura que ellos compartieron casa y giras durante más de dos años. Fue hasta que la mamá del intérprete, por petición de Doña Cuquita, le ordenó poner fin a esa relación y a Vicente Fernández no le quedó de otra y la obedeció. La relación con Patricia Rivera se inició cuando filmaron el Arracadas y así como Cantinflas lanzaba al estrellato a las jovencitas, Vicente Fernández hacía lo mismo. En la grabación del albañil, él utilizó de dama joven a Manuela Torres, con quien también obviamente tuvo un amorío. Según publicaciones de aquella época, Vicente Fernández también tuvo una relación con Angélica María, a pesar de que ella ya era una actriz consagrada. Este no se pudo resistir a su belleza, así que se quiso aprovechar del rodaje de la película Entre Monjas. En ese momento le plantó tremendos cuernotes a Doña Cuquita, quien a lo largo de tantos años ha tenido que cargar y aguantar a Don Chente, pero este le ha sabido pagar muy bien todos y cada uno de estos deslices. Vicente Fernández se escuda diciendo que él es de otra época, donde antes el hombre siempre mandaba en todo. ¿Qué era normal esa situación? Por esta misma razón Vicente Fernández le aplaude la vida de infidelidades que llevan sus hijos. Ahora se dice que ellos cuando llevan una nueva conquista, como ritual de bienvenida a la familia, Vicente Fernández les planta un beso en la boca. Esto para ti y para mí suena bastante raro, pero para ellos ya es una tradición. Eso de las infidelidades, de tocamientos, de escándalos y señalamientos como mañosos, ya no se les hace extraño. A pesar de que todavía estamos en aislamiento, Don Vicente Fernández asegura que él tendrá tremendo pachangón para celebrar estas bodas de diamante. En estos 60 años de casados, el cantante no sabe el significado de la palabra fidelidad, y a pesar de que en los últimos días varias jovencitas lo acusaron de ser un mañoso Doña Cuquita, pues mínimo tendrá una gran fiesta próximamente. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.